¡Muy buenas mis corderitos y mis ovejitas! ¡Volvemos a Minecraft! ¡Sí! ¡A la serie! Y les cuento que he decidido jugar con dos mods. ¡Yay! ¡Sí! Van a ver, y un texture pack. Se ven que se va un poquito a cambiar las cosas. Sí, cambié el texture pack y he cambiado el mod. Pero bueno, vamos... ¡Ah! Y puse el minimapa. Para no perderme porque yo me pierdo mucho, muchísimo. Aquí está mi cabellito. Pero bueno, vamos a dormir. ¡Vamos a dormir! ¿Dónde está? Tienen que perdonarme porque como no he jugado hace tiempo, Minecraft, estoy totalmente oxidado. Salud, cafecito. Ok, veamos. Por aquí está mi... La gente en Twitter me está... ...trupeando. Pero bueno, no me importa. Estoy con ustedes ahora. Ok, ya estamos ahí. ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Se está quemando! ¡Toma! ¡Con la cama! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Quería cogerme a mí. ¡Ja, ja! Bueno, vamos a ver lo que quisiera llevarme a ver si es que tengo suerte. Vamos a dejar esto acá porque no necesito. Vamos a poner esto acá. Quisiera ver si es que consigo perritos. A ver, estamos bien de esto. Vamos a dejar esto acá. Esto ya no nos sirve tanto porque vamos a tener el mapa. Quería ver... Un poco de... Eh, voy a traerme esto. A ver. Sí. Tengo varias aquí. Así. Vamos a ver. Ya ni me acuerdo como me gustaba poner las... Las cosas. Pero bueno. Ah... Tengo eso. Ah. Esto lo vamos a poner al cajito ahora mismo. Vamos a ver. ¿Cómo se hacía? Ya. Así. Exacto. Te voy a poner. ¡Ja, ja, ja! Que te proteja. Ok. Me voy a coger esto. Supuestamente debería haber... Estos están vagos. En el 1.8 dicen que iban a... Bueno. Vamos a poner. Para que no protesten. Aquí tienes ya. Vamos a hacer esto rapidito. Y de ahí nos vamos a buscar cuero. Porque como tengo... Instale... Oh. Que serio bueno. Eh... El Backpacks Mod. Vamos a ponerte un poco de esto. Para que... No me protesten. Ah. Así. Perfecto. Ah. Un poco más. Sí. Yo sé. No protesten. ¿Hay algún farmer entre ustedes que me ayude? ¿Un... Agricultor? ¿Ah? ¿No? Herrero de armas. Ah. Herrero de armas. Lo único que hacen es tener armas aquí. Ah. Son unos pelicosos ustedes, ah. Ah. Sí. Ñe, Ñe. Ñe, Ñe. Ñe, Ñe. Ñe, Ñe. Uy. Ya me tiene loco, perdón. Me tienen locos aquí en Twitter. Cuando uno graba debería poner todo en silencio. ¿Cierto? Ok. Estas son las semillas. Ah. Y vamos a ponerle. Ah. La, 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 la. Aquí hay otra. Oigo. 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 Una. Espiader. ¿Dónde estás? Jejeje. 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 Vamos a conseguir un poco de. Jejeje. 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 ¿Y saben qué? Estoy pensando que me. No me he puesto mi. ¿Cómo se llama? Jejeje. Mi protección. Vamos a poner mi protección. Jejeje. 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 Llegar las semillas. Vamos. Pongámonos. Esto. 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 Dejemos que no necesito. Ahí está. Ahí. Ahí. Y ahora sí. Me voy. Escuíceme. Escuíceme. Yes. Vamos. Vamos. Me voy por acá. Vamos a comer de esto un poco. Y. Toma. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué? Me avisa cuando vean vacas. Bueno. No quiero hacer muy grandes los episodios. Así. Podemos. Ir. Viendo. Varias cositas. Y. Qué bonito. Esto. Esto. Esto me voy a comer yo. Perdón. Toma. Ok. Vamos por aquí. Vamos por allá. Vamos a ver. Yo quiero una vaca lechera. Porque necesito harto cuerval. Ah. Cuatro. Y bien, bien, bien. Vamos. A ver. Sí. A ver. Vente para acá. Ah. Ya tengo uno. Venga, venga. Venga, venga. Dos. Dos. Bien. Tres. ¿Y tú? A ver. Oye, que te has cogido hartos, ah. Muy bien. Tengo cuatro. A ver. Acompáñame. Necesitamos vacas. Venga. Voy a tener que ponerles nombres, ah. Qué chévere. Ah. Aquí tengo vacas. Pero no me quiero coger. A ver. Vamos a hacer una cosa. Eh. Por eso quise traer esto. Para recuperar. Ok. Hagan vaquitas. Tú con... ¿No hay otra? Ya tengo otra ahí. Necesito más vacas, vacas. Ahí hay más vacas. Venga, venga, venga. Eso. Vengan, vengan. Vacas. Ok. ¿Sabes qué? Vamos a dejar esto. Y perdón. Perdón. Perdón, chiquita. ¿Tú eres la grande o la chiquita? ¿Dónde está la chiquita? ¿Dónde está la chiquita? Se fue donde su mamá. Se fue donde su papá. Se fueron por acá. Es grande, chiquita. Eh, eh, eh. No te vayas. Necesito tu cuero. Gracias. Necesito tu cuero. No. No. Oh, bien. ¿Cuántos tengo? Cinco cueros. Bien. Un poquito más. Aquí hay otra vaca. Esta está con su mamá. No puedo. No puedo matar con su mamá. Vamos a ver. Porque quiero dejar vaquitas, 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 vaquitas por aquí. No, desculpe. Aquí ha sido el sitio de los... No. 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 No sé. No tengo que acordarme. A ver. Aquí hay una vaca lechera. No. Venga, vaca. Debería haber más. No. No. Sí. Debería haber más. Gracias. Un pollito. Acá hay otra. Bien, vaquitas. Aquí hay varias vacas. Entonces, vamos a hacer así. No quiero pegarle al lobo. Vamos, 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 vamos. No se pierdan. Por aquí había más vacas. Aquí hay una y dos. Vamos. Vamos a hacer así. No. Ya hagan vaquita. Otra vaca y otra más. Perfecto. Hagan otra vaquita. No, no. Porque tampoco, bien. Y ahora. No, no. No, no. No. No necesito los cueros. No. No, y el otro tengo 10 cueros a ver si con esto funcionamos no se, ¿quieren un poquito? ya me ok, y ahora lo que creamos es que hay un poco más ok, mucho, mucho perrito ok, y ahora ya ven, debería haber puesto un waypoint en el pueblo así que seré tonto, vamos perros, perrunos ya ni sé de dónde vine y a dónde voy ay, soy un tarado y le dejé la, ay Dios mío veamos, creo que por aquí ¡qué cantidad de perros! claro, cuando quería perros no parecen y ahora que estoy así creo que vine por acá vienen, en dónde está el cuarto ay Dios santo bueno ahí están en el agua 1, 2 ¿dónde están? vengan bueno vengan, que les doy para que se reposan buscan un poquito aquí ¿gusto? ¿no van a ser? eso hagan perritos y ustedes dos también hagan perritos bueno, vamos que se está haciendo de noche vamos y no quiero estar ay, qué horror, qué horror se hace de noche a ver si es que podemos ir creo que estaba por acá el pueblito y debería acostumbrarme a utilizar el mapa vengan, vengan no lloren vamos vamos, vamos a ver veamos si es que hacemos así oh, miren esa armadura venga, venga, venga ¿está ahí? 1, 2, 3, 4 bien vamos, vamos vamos a la casa oh miren los perrunos no miren los perrunos y ahora ya me perdí de nuevo contra chica ¿en dónde está? ven, ese es el problema conmigo ¿dónde están mis perrunos? vengan ¿sí? ok oh, ya bien muy bien y ahora ahí viene otro ah déjeme ponerme así paso de ti a ver ¿dónde estará el? veamos decían que así hago así no, no quiero hacer eso no cancelar quiero hacer esto no, no era ese este no veo el pueblo chico ay, seré más tonto no veo es nada y ahora ¿dónde me voy? ¿por dónde me voy? ¿qué cantidad de cosas tenemos alrededor? a ver ya me perdí de nuevo tenemos cantidad de cosas no quiero ni creepers ni nada qué bueno esto del mapa porque puedes saber qué es lo que está pasando y ahora yo quiero ver ¿dónde está? a ver vamos por aquí vengan, vengan perritos ay no ay no no lloren sí no me perdí de nuevo uy esto se ve tan feo ¿saben qué? ay no quiero morir dormiré dormiré he podido dormir ok veamos estoy perdido pero bien perdido ay 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 ok comamos ok ajá vamos a ir ahí arriba a ver si es que encuentro algo la vida en minecraft ¿no es cierto? uno se pierde mucho en minecraft ok yo creo que es por allá si no me equivoco si yo sé yo sé yo sé me suena que es por allá ok vamos no me sigan no me sigan no me sigan vamos por acá oh no se hagan daño a ver ¿quién se hizo daño? vengan acá ¿dónde están mis perrunos? ¿ya perdí mis perrunos? soy bien bueno para perder perrunos yo bueno solo tengo uno y tenía todos los demás se suponían que vienen a donde ti anda a buscar a los perros bueno vamos deberían venir a teletransportarse se suponía pero bueno ¿me quedo con uno? ¿me quedo con uno? ¿qué vamos a hacer? como siempre perdemos perros en minecraft ¿vienen? ¡vente! mira lo que tengo aquí ¿qué pasa? venga ¿dónde están los otros? me da pena dejarlos perrunos 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 ¿dónde están perrunos? ya ni me acuerdo por donde fuimos pero bueno perrunos perrunitos ¿dónde están? ¡tie! dice ¡hey! vengan ¿dónde están? vengan eso acá hay uno eso venga venga usted conmigo venga no se pierda venga venga ven caraspita que son una joda venga conmigo sí sí para acá venga venga sí ya ¿a quién estás viendo? ok ¿y ahora te vas para allá? ¿tenemos cuántos ahora? ¿hemos recuperado alguno? come on venga que son una joda ay Dios mío vengan aquí se perra ¿ah? vente ven conmigo venga vamos ya vamos ahí con ustedes dos estamos ¿viene? venga ya vamos que joda que son estos venga 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 sí ya bueno vamos llegamos al pueblo por fin viene por chicas los otros que tenía ya no pero bueno con dos estoy feliz venga ya tengo perritos tenemos que decidir nombres para los perritos para el perrito caraspita venga sí no te quedes por ahí huele 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 ¿dónde estoy? a ver si es que consigo ir a bueno estoy totalmente perdido ¿será cierto? ¿y ahora qué? bueno yo creo que aquí vamos a dejar por ahora porque ya me estoy frustrando de mi mala orientación no sé dónde estamos ¿y quién hay ahí? hello hola colegito voy a tener que fuera de cámara orientarme un poquito así que bueno dejemos por ahora sí aquí hemos conseguido dos bellos perritos teníamos hartos pero no ay perdón así que teníamos hartos perritos pero se han ido a ver ahí vamos a hacer una miniatura a ver si es que podemos sí ven acá ven acá perro loco qué joroba que son pero bueno vamos así para atrás para atrás ahí ¿qué tal? ¿hacemos en una miniatura? ahí eso está hablándome al oído se fue caramba ¿por qué siempre en las miniaturas no funcionan como uno quiere? ahí hecho así uy qué bonito conseguimos perrito ok entonces nos vemos la próxima que será bien pronto la próxima semana así que les deseo lo mejor que les vaya muy bien hasta la próxima mis queridos ovejitos y orejitas y orejitos y ovejitas y ovejitas y tu perrito que quieres adiós chau 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 Gracias.